Atención, hoy las autoridades americanas solo han permitido el acceso a 10 personas para solicitar asilo. Mi misión es llegar a Estados Unidos. Sentí mal que ya no iba a ver a mi familia. Salir con una mochila llena de, no de ropa, sino de sueños. Bueno, lo que vimos es parte del documental Lejos de Casa del director Carlos Hernández, quien retrata en este trabajo audiovisual la vida diaria, la vida común de los niños migrantes no acompañados que se encuentran ahí, en la ciudad de Tijuana, en el estado de Baja California, norte de México, frontera con Estados Unidos, San Diego, California, al otro lado. Bueno, Lejos de Casa se estrenó justamente en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, el cual concluye mañana, 18 de junio, y justamente para hablar de este extraordinario trabajo, de una terrible realidad. Se encuentra con nosotros justamente su director, Carlos Hernández. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Decía yo que son estos niños, no quería decir la palabra atorados, porque ellos, su vida continúa en este lugar, y les decía que los que hemos tenido la oportunidad de conocer Tijuana y ver esta realidad alterna de la ciudad de Tijuana, es terrible, es dura, es difícil, pero es una realidad, y se quedan ahí esperando los niños y los padres que algo suceda, que en algún momento puedan cruzar, aunque a lo mejor son conscientes de que eso no va a suceder. Y los niños, tú decías que este trabajo es no hablar de los niños en sí por su condición de ser niños o niñas, sino de su condición de víctimas. ¿Cómo es este asunto, Carlos? Bueno, la realidad es que los niños están ahí alrededor de cuatro a seis meses esperando a que se les resuelva su solitud de asilo en Estados Unidos. Todo derivó de un cambio en la administración Trump, donde pidieron a México que cambiara sus políticas migratorias y generara este programa Stay in México para que nosotros como país tuviéramos que esperar o mantener a las personas aquí por estos meses a que hubiera una respuesta. A mí lo que me interesaba mucho era retratar esta espera larga de los niños, pero también entender de que tienen una dimensión mucho más amplia que solamente ser migrantes, que les gusta la geografía, las matemáticas, que tienen sueños, que quieren ser médicos. Tienen vida, sueños, metas, miedos, o sea, son seres humanos con derechos. Para retratar más la situación, me voy a permitir compartirles algunas cifras y te voy a hacer la siguiente pregunta. De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, tan solo durante el 2021 más de 160 mil niñas, niños y adolescentes no acompañados entraron a territorio estadounidense. Y retomando tu comentario con Lejos de Casa, me parece que lo que haces es también dignificar a la niñez migrante no acompañada como la calidad de personas que son y retratar que no son solamente cifras, son historias. Son historias y todas son historias muy fuertes. La gran mayoría vienen desplazados por temas de violencia en sus lugares de origen y creo que también es entender que el paradigma migratorio ha cambiado. Ya no es el varón adulto que está buscando el sueño americano, sino que son gente que lo único que están buscando es seguridad y sobrevivir, porque en sus lugares de origen el desplazamiento por la violencia se ha complicado en gran medida. Tú te centraste en la niñez migrante no acompañada, ¿cierto? Así es. Platíquenos, por favor. Digo, lo veremos por supuesto en el trabajo, pero tú estuviste meses acompañando a estos niños y niñas no acompañados. ¿Cómo es su día? O sea, ayúdanos a entender su realidad en el día a día, en un lugar que no es su ciudad, en circunstancias que no son las de ellos y se tienen que adaptar. ¿Cómo es el día normal? ¿Cómo transcurren las horas de un niño o de una niña migrante no acompañada? La verdad transcurre de una manera sumamente lenta. La mayoría de los niños están en los albergues y los albergues les procuran ciertas actividades, como clases, ciertos divertimientos para que les ayude a transcurrir el día a día, pero ellos están conscientes de que la espera es larga y muy incierta. Ahora, hay una secuencia de la película... Perdón que te interrumpa, dijiste que son conscientes a pesar de su corta de edad. Ellos son conscientes de lo que están viviendo. Súper conscientes. Justo la primera secuencia del documental es unos niños jugando carritos y de repente uno de los niños le dice al otro, pero hasta aquí llegas porque no tienes el permiso para pasar esta línea. No tienes el permiso para pasar aquí. Y los propios niños van jugando y van construyendo el hecho de, ah, es que este policía no tiene el papel. Ah, es que tú sí lo tienes. Ah, tú sí puedes pasar de aquí a aquí. Ah, vamos a construir el muro para ver quién pasa a Estados Unidos y quién no pasa. Todo eso, los niños son sumamente conscientes y es de lo poco que hemos tenido conciencia de entender que los niños realmente son muy sensibles y que entienden su entorno, pero que ellos lo transforman de una manera lúdica. Y es darles ese tiempo para que nos lo cuenten. Justo con eso me refería, que con este trabajo tratas de dignificar a la niñez migrante. Me parece que tenemos la percepción de subestimar las capacidades y las habilidades de las niñas, niños y adolescentes en esta condición de vulnerabilidad que hay que retratar y hay que destacar. Lo muestras también en tu trabajo que el trabajo o la labor de la sociedad civil es súper importante ante la carencia de protección del Estado mexicano. Es trascendental la asociación civil dentro de estos procesos. La realidad es que todos los albergues que nosotros visitamos durante este trabajo, todos eran a través de asociaciones civiles y todos funcionaban con base a donativos. Increíble. Carlos, este trabajo me parece que es importantísimo que lo vean muchas personas justamente para dignificar a estas personas que son objeto de derechos, por supuesto, pero también de las organizaciones civiles y los ciudadanos comunes y corrientes que a pesar de las circunstancias que se viven en territorio mexicano, empujan justamente y ayudan a la causa, que si no estuvieran ellos presentes ante la ausencia del Estado mexicano, yo no sé qué pasaría con estas personas. El trabajo, ¿dónde se va a poder ver? ¿Dónde se puede disfrutar? ¿Dónde se puede entender? ¿Cómo está el asunto de la exhibición de tu trabajo? Bueno, ahorita, toda esta semana está en el Festival Internacional de Cine Guadalajara. Acabamos de exhibirlo el mes pasado en Berlín. Va a Italia el siguiente mes y estaremos estrenando a nivel nacional a finales de año. Buenísimo. Bueno, pues todo el éxito. Bueno, Carlos Hernández, con tu trabajo documental Lejos de Casa, les invitamos a estar pendientes de tus redes sociales para tener esta información de dónde podremos verlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.